Hola amigos bienvenidos a otro vídeo de trabajo desde casa somos un canal que está asociado con derrota a crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas de ganar dinero a través de internet, la mejor página para conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrota a la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando porque no es la mejor página cómo trabajarla cómo registrarnos como activa en nuestra cuenta cómo empezar a poner un link etcétera etcétera y aquí en derrota a la crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo ayuda podemos pinchar y ver cómo registrar en nuestra cuenta cómo empezar a poner un link cómo promocionar nuestro link y muchísimos vídeos más son muy cortos y os aconsejo que lo vean y también todos los martes a las 8 menos 10 hora española tenemos conferencia con pepola sergio de derrota a crisis el creador nos explica un poco nos explica bastante cómo funciona en la web nos lo explicamos completamente y cómo empezaréis con sus inicios y es muy interesante que existáis si no sabéis a qué hora es en vuestro país me lo pone debajo del vídeo en comentarios ayudar en con muchísimo gusto igual como eso con muchísima lo que queráis me lo pone debajo del vídeo aquí está lo de la conferencia cuando he dicho esto en el vídeo de hoy vamos a ver el primer pago recibido de free bitcoin por derrotas a crisis de 0 con 0 3.619 bitcoin son unos 53 con 40 euros aproximadamente como estoy viendo aquí aquí pone que vamos a ver el primer pago conseguido en free bitcoin por tan válido para todo el mundo en el que vamos a ganar bitcoin y es muy importante que sea para todo el mundo así ninguno de ustedes se quedan sin poder trabajar esta web que es muy buena me está encantando muchísimo aquí está la sección de bitcoin que tenemos cinco páginas de bitcoin ya en derrotar a crisis cada vez vamos va metiendo sergio más y más aquí hay uno dos tres cuatro y cinco como estoy viendo aquí te va a ver el vídeo voy a dar el post de esto del pago y también os voy a dejar el post para que se registren derrotar a crisis podéis empezar a disfrutar de todas sus páginas y de todas y de todos los complementos que tienen y las características podemos disfrutar de toda la web bueno aquí está la sección de bitcoin derrotada crisis en la que vamos estamos recuperando las mejores páginas para ganar esta moneda virtual que es muy importante aquí lo que hizo derrotada crisis vio que el día que pidió el pago y había subido bastante digamos el bitcoin entonces lo que hizo es pedir el pago inmediatamente porque la moneda puede subir o bajar y en estos momentos pues ha subido bastante como por aquí con la subida repentina del precio bitcoin en estos últimos días había que aprovechar y solicitar el pago el bitcoin ha subido en pocos días subidos de unos mil cien dólares a unos mil quinientos dólares como estáis viendo mientras ahí como por aquí mientras está escribiendo este artículo puede haber subido o puede haber bajado depende y aquí está 23619 bitcoin que teníamos dentro de la cuenta en free bitcoin y que habíamos ganado viendo anuncios se ha revalorizado un 30% procedan aproximadamente como estoy viendo aquí el precio del bitcoin varía por lo que no varía en la cantidad que nosotros podemos generar en este tipo de páginas cuanto cuando ocurra en su vida de este tipo empezar a hacer el tapago de en todas ellas por eso tenemos que está pendiente si sube o baja aquí en bitcoin podemos nosotros tenemos 22 digamos procesadores vamos a ver los sim de bitcoin tal coin base y aquí está el chapo podemos pinchar y podemos registrarnos también entendiendo aquí abajo va a dejar el pago de bitcoin que equivale a unos 53 con 40 euros aproximadamente aquí está con base que la cobra a través de que un base y que aquí abajo no está que lo voy a enseñar ahora como estoy viendo aquí aquí bitcoin de 3.619 todos estos bitcoins como estoy viendo unos 53 con 40 euros aproximadamente un free bitcoin el 5 del 5 del 2017 como estoy viendo aquí es muy importante a mí me está encantando esta página yo cuando pueda haré un vídeo también que solicita el pago en mi canal de trabajo desde casa pues tengo todos los subimos pago de todas las páginas que estamos haciendo seguimos subimos también explicación de todas las páginas que hay en derrotada crisis y también subimos alguna noticia que entre hoy y mañana subiré noticias de muchas de las páginas que estamos trabajando para que les un vistazo y aparte tenemos noticias de muchas páginas para que estéis al tanto y aquí está aquí en derrotada crisis os deja un banner y un botón de por la web para que se registre a través de la persona que os trabaja a derrotada crisis eso es muy importante nunca nunca se registre a través mía si alguien os trabaja a este post o a este vídeo siempre registraros a través de la persona que os trajo eso es muy importante a mí porque digo eso porque esto es una gran familia y aquí nos ayudamos entre todos y si alguien os trajo no es justo que se registre a través mía bueno dicho esto espero que haya quedado claro si tenéis alguna duda más queréis preguntar debajo del vídeo me lo podéis lo que queráis y os ayudaré con muchísimo gusto y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer con nosotros los vídeos y le puedes dar de hace dedito que esté para arriba no os cuesta nada y me hacéis un favor un montón de grande bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos venga adiós